Hola gente de YouTube, ¿tienes alguna aplicación, algún videojuego, te trabaja súper lento? En este gran video tutorial te traigo la solución de cómo acelerar todas las aplicaciones y por ende también vamos a acelerar el teléfono. Es decir, para hacer estos cambios, esta modificación y que tu teléfono ya no se trabe, ya no sea lento y que las aplicaciones fluyan más rápido, vamos a ocupar una aplicación, una aplicación súper poderosa. Está comparada ante muchas en eso del FPS. Entonces va a ayudar mucho esta aplicación, sobre todo para lanzar las aplicaciones y jugar tus videojuegos lo más pesado que tú quieras, vas a poder jugarlas. También vamos a hacer unos ajustes aquí en configuración en el sistema. Mira, la aplicación, la herramienta a ocupar, pídamela en los comentarios. Se te va a mandar vía WhatsApp inmediatamente. También te quiero decir que esto te va a funcionar prácticamente en cualquier marca de teléfono. Bueno, si tienes alguna duda con lo que vamos a hacer, al igual ahí están los comentarios, tengo toda la herramienta. Primeramente vamos a instalar la aplicación. Recuerda que esa me la debes de pedir en los comentarios. Pero, ¿por qué no te la dejo en la descripción? Por políticas de YouTube, tú sabrás. Vamos a ubicar aquí en tu teléfono, files o mis archivos. En este caso es files. Y si no tienes la aplicación de files, puedes entrar a la Play Store y descargarla. Ábrela. Es así como para buscar internamente en tu teléfono. Vas a irte a la memoria donde tengas almacenada la aplicación que te voy a compartir. Yo en mi caso la tengo aquí en de descargas. Y vamos a instalar la aplicación. Si te pedí algún permiso que debes de otorgar, dale el permiso para que se instale. Ya se instaló, mira. Vamos a regresarnos. Una vez instalada la aplicación, vamos a hacer los cambios en el sistema. Le damos aquí en configuración. Este es un teléfono Motorola. Entre marcas puede variar la forma que vamos a hacer a continuación. Para activar el modo programador o desarrollador. Puede cambiar la forma. Si tienes alguna duda, no puedes, no encuentras la opción. Pídeme ayuda en los comentarios. Y al igual, tengo para todas las marcas. Vamos a desplazarse abajo y vamos a entrar en donde se acerca del teléfono. Desplazamos hasta el final y vamos a ubicar la opción número de compilación. Ten en cuenta que en teléfono ZT se llama como versión de software. No se llama así. Vamos a tocar en repetidas veces sobre esa opción. Hasta activar el modo desarrollador. Si al momento sale tocando aquí y te pide una contraseña, le vas a poner la de tu bloqueo de tu pantalla. Hecho esto, gente, nos vamos a regresar. Y tenemos que encontrar esa opción que acabamos de habilitar, que acabamos de activar. Nos vamos a sistema. Y se llama opciones para desarrolladores. Ten en cuenta que se puede llamar opciones para programadores. Es lo mismo. Entra ahí. Asegura de que esa opción esté prendida, esté habilitada. Nos vamos a desplazar un poco. Y vamos a ubicar tamaños de woofer del logger o del registrador. Depende de tu marca de teléfono. Entramos. En este listado vamos a seleccionar la máxima potencia que te marque en este listado. En este caso, hasta 8M. Pero hay teléfonos que te marcan hasta 16. El cual estaría súper perfecto. Nos vamos a desplazar. Vamos a ubicar enseguida tres escalas. Entramos a cada una de ellas. Le damos en animación desactivada. Así, gente, mira. Así debe de quedar. Nos vamos a desplazar. Y donde dice desactivar superposiciones de HW, activamos esta opción. Listo, gente. Hecho esto. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a regresarnos. Recuerden que si tienes dudas o no puedes activar eso que acabamos de hacer, pídeme ayuda en los comentarios. Tengo para todas las marcas. Tengo la solución para todo, gente. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir la aplicación. Aquí le damos en Start. Aquí le damos en Cancelar. Esta aplicación ya se testeó ante otras. Las comparé. Y esta es la mejor que te va a dar un mejor FPS. Es decir, le va a quitar el retraso, la lentitud a tu teléfono y también a las aplicaciones. Aquí, gente, le damos en Bots Config. Y aquí vamos a activar estos interruptores que vienen apagados. Deben de quedar así los tres. Nos vamos aquí a la sección que se llama Bots. Y en automático comienza a optimizar todas las aplicaciones que detecta instaladas en tu teléfono. Ya quedó. Nos vamos a regresar. Ahora, gente, nos vamos aquí en Gamelist. Aquí en el signo de más. Esto que estamos haciendo solamente se hace una vez. Aquí vas a marcar todas las aplicaciones que tengas instaladas. Todas las que te marquen a ti. Yo en este caso solamente tengo estas instaladas. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Ponte bien listo. Nos vamos a regresar. Y aparecen las aplicaciones aquí. Ahora sí, gente. Cuando tú quieras jugar algún juego, solamente abre la aplicación. Y aquí van a estar ya dentro del cajón las aplicaciones que añadimos. Aquí lo que vamos a hacer, gente. Vamos a ejecutar, por ejemplo, el T-Talk. El cual trabaja súper lento. Mira, cuando yo abrí el T-Talk. No se miraba el video. Pero sí se escuchaba el sonido del video. Entonces, tenía un retraso. Tenía un lag. Tenía una lentitud. Y todo se trababa, la verdad. Y mira el cambio, ¿eh? Fíjate. Lo abrimos y rápidamente lo optimiza y rápidamente carga. Ahora sí que lo que viene siendo los videos. Rápidamente carga los videos sin problema. Como tú quieras verle, mira. Es una maravilla de videos, ¿eh? Ajá, mira. Sobre todo acá. Entonces, rápidamente carga todo esto. ¿Por qué? Porque hemos ya optimizado, gente. Hemos optimizado lo que viene siendo ahora sí que las aplicaciones y todo el teléfono. Es decir, los ajustes que hicimos del teléfono más la aplicación. Esto hace que en conjunto, por resultado, tengan un mejor rendimiento tus aplicaciones y tus videojuegos. Todo. Prácticamente es una maravilla. Mira, entonces, gente, una vez hecho esto, pues nos vamos a salir de aquí. Ahora vamos a abrir, por ejemplo, el Facebook. También se traba mucho. Mira, desde que se abre rápidamente, lo ejecuta, ¿no? Lo ejecuta en segundos, mira. Es decir, está muy, muy optimizado. Messenger también rápidamente lo... Si demora un poquito es porque se tarda un poquito en detectar la red. Pero mira, rápidamente lo abre. Y ahora cuando tú estás iniciando la sección, obviamente vas a poder trabajar mucho mejor, más fluido. Voy a poner un juego, por ejemplo. Se tarda más el juego en cargarse. Eso ya es problema del juego. Pero ya en jugarlo te darás cuenta que tiene un mejor FPS. Tiene un mejor FPS que otras aplicaciones. Y por ende, al tener un mejor aumento de FPS, pues tu teléfono será mucho más optimizado, mucho más rápido. Y pues prácticamente podrás jugar tus videojuegos sin problema alguno. Bueno gente, esta utilidad, cualquier duda que tengas, házmelo saber en los comentarios. Yo tengo todo por ahí, tengo toda la herramienta para que no andes ahí batallando. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides suscribirte al canal.